El Pleno de la Corporación aprueba el reglamento que regula el funcionamiento y uso del archivo municipal. Rafael Naval confía en que las viviendas de promoción pública del matadero estén concluidas a final de 2012. El Ayuntamiento de Chipiona realizará la revisión de la señalética turística pendiente desde hace años. Alzheimer ameniza la tarde del sábado con una fiesta infantil que incluye un desfile de moda infantil. La protectora de animales Chipidoc ha acogido más de 50 perros en seis meses. Los infantiles del Club Baloncesto Chipiona se traen el subcampeonato de la final provincial B. El Pleno del Ayuntamiento de Chipiona ha aprobado por unanimidad el reglamento del archivo municipal que trata como servicio público de cumplir el mandato constitucional de hacer accesibles los documentos a los ciudadanos y garantizar su función como servicio general de la administración local encargado de la sistematización de gestión documental y conservación histórica. El Ayuntamiento está obligado legalmente a conservar su documentación debidamente organizada y descrita con el fin de lograr una gestión administrativa cada vez más transparente y eficaz que posibilite a los ciudadanos el derecho de acceso a la información municipal dentro de los límites establecidos por el artículo 105B de la Constitución Española y el resto del ordenamiento jurídico. El servicio de archivo es el órgano especializado del Ayuntamiento en la gestión y tratamiento de la documentación. Su labor es reunir, conservar, organizar y difundir la documentación generada por el Ayuntamiento de Chipiona y aquella otra relacionada con la ciudad que reciba con el fin de poner la disposición de los ciudadanos para la investigación histórica, la información, el estudio y la resolución de asuntos administrativos, igualmente al servicio de la investigación y la cultura, por lo que deberán promoverse actividades divulgativas y pedagógicas que den a conocer a vecinos y escolares el patrimonio documental de su municipio. El Ayuntamiento potenciará la publicación de instrumentos de información y descripción de los fondos documentales del archivo, así como para su uso por los propios servicios municipales en el desarrollo de sus funciones, es decir, los diferentes servicios municipales que solicitan expedientes para utilizarlos como antecedentes, extraer datos, reiniciar una tramitación, etc. El acceso a estos datos será siempre en el marco de la legislación vigente en esta materia. El objetivo principal del reglamento es de lograr que el archivo municipal sea resguardado, que su manejo sea funcional y que cumpla con el servicio que requiere la Administración, regular el funcionamiento interno de este servicio, su relación con las distintas unidades administrativas municipales, que auxilie la investigación y brinde el servicio de carácter social que debe tener y las condiciones de acceso a su documentación por los usuarios, conforme a las normas que se señalan. Los documentos que conforman los archivos son importantes para la Administración y la cultura porque son imprescindibles para la toma de decisiones basadas en antecedentes y porque pasada su vigencia se convierten en fuentes de la historia y componentes valiosos del patrimonio cultural y de la identidad nacional. El delegado de Obras y Proyectos, Rafael Naval, se ha mostrado confiado hoy en que las obras de las 22 viviendas de promoción pública que se están ejecutando en el antiguo matadero de la localidad estén concluidas a final de año y puedan entregarse los primeros meses de 2013. Naval ha manifestado que, a pesar de los inconvenientes encontrados en el proceso de ejecución, se ha logrado que las obras marchen actualmente con normalidad. El delegado también ha informado que la empresa municipal Caepionis, que gestiona las obras de la promoción de viviendas del antiguo matadero, ha trasladado sus oficinas al Palacio de Ferias y Exposiciones en las naves Niño de Oro, donde los usuarios serán atendidos en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Por último, el Edil ha declarado que está pendiente de ventas solo una de las viviendas de esta promoción pública. Y los interesados pueden obtener toda la información en las oficinas de la empresa municipal Caepionis. El Ayuntamiento de Chiviona trabaja en la revisión de las señales turísticas de la localidad, algo que no se lleva a cabo desde que se firmara el convenio con la empresa instaladora en el año 2003. Las delegaciones de Turismo y Tráfico entienden que es una labor que necesita ser emprendida con urgencia, debido no solo a la importancia de prestar un correcto servicio de información a los usuarios, sino también a razones de estética y seguridad. Ambas delegaciones están atendiendo las múltiples solicitudes recibidas de hoteles y hostales de la población y elaborando un documento de estudio de las necesidades existentes en materia de señalética y de los cambios que sea conveniente realizar. La intención del concejal de Turismo, Javier Díaz, es que una vez finalice la elaboración de este documento, se lleve a cabo una reunión con los responsables de hoteles y hostales de la localidad para consensuar el estudio resultante. Diversión, marcha, buena gastronomía, buen tiempo, playas y sobre todo motos. Es lo que vienen buscando los miles de moteros que cada año acuden a Jerez y también a Chiviona para disfrutar del gran premio de España de motociclismo. Considerada la mejor concentración de Europa y la mayor del mundo, con más de 70.000 motos. El año pasado, más de 200.000 personas, la mayoría moteros, participaron en la fiesta de las motos, según la Junta de Andalucía. Muchos vienen para asistir a las carreras, aunque otros vienen a Cádiz atraídos por la fiesta paralela, sin importarles mucho entrar o no en el circuito. El evento dejó 50 millones de euros en Andalucía, la inmensa mayoría en la provincia de Cádiz. Todo un clásico que cada año atrae a más aficionados del motor de España, Portugal y gran parte de Europa. La clave está para muchos en la perfecta combinación entre diversión y orden que impera en estos días, fruto de la experiencia que conlleva acoger este gran premio desde 1987. La diversión no está reñida con el derecho a descansar o pasear de los que así lo deseen, para lo que las autoridades habilitan zonas y rutas para los moteros. Desde un punto de vista turístico, acudir al gran premio de Jerez es para muchos una oportunidad de conocer la provincia, a la que suelen volver en otras épocas del año. La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Faro de Chipiona ha organizado para mañana domingo 21 de abril una fiesta infantil que tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Exposiciones, en las naves Niño de Oro. La fiesta tiene un horario establecido de 4 a 9 de la tarde y contará con Globoflexia, Castillo Hinchable y muchas otras actividades que garantizan la diversión de los más pequeños. El plato fuerte de la tarde será un desfile de moda infantil de Maxi Bebé y Siete Colores que contará con la participación de 70 niños y niñas. Además, habrá un completo servicio de barra con bizcochos, dulces, bebidas y todo lo necesario para que los asistentes cuenten con todas las comodidades. La entrada de 2 euros servirá para ayudar a sufragar las actividades que lleva a cabo la asociación. Esta fiesta infantil se celebra con la colaboración de Maxi Bebé y Siete Colores y el Ayuntamiento de Chipiona. Y deciros que este donativo de 2 euros lo que vamos a intentar con esto es ayudar un poco a que esta asociación siga consiguiendo o intentando conseguir todo lo que venimos haciendo durante todos estos años para ya todas aquellas personas de Chipiona que ya nos conocen y saben los años que llevamos atendiendo al colectivo de enfermos de Alzheimer. Serían 2 euros el donativo y pagarían todas las personas, incluidos los niños que participan en este desfile. ¿Puntos de ventas para las entradas? Pues sería aquí mismo en la asociación, en la tienda de Siete Colores, hoy el mismo día del desfile, allí en la puerta del Palacio de Congreso y Exposiciones, que sería el lugar donde se va a realizar. El horario es de 4 de la tarde a 9 de la noche y el desfile sería a las 6 de la tarde. El concejal delegado de Sanidad, Javier Díaz, ha mantenido una reunión con la presidenta de la Protectora de Animales, Chipidog, María Alarcón, para evaluar los avances de la entidad desde su creación en septiembre de 2011. La presidenta de Chipidog, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Chipiona, ha informado al delegado que desde que comenzara la recogida de animales hace ahora 6 meses, ha acogido a más de 50 canes, de los que 25 han sido dados en adopción. La protectora cuenta en la actualidad con 26 perros ubicados en distintas residencias de socios. En la actualidad, Chipidog ha iniciado una campaña de captación de socios para la ayuda a animales abandonados, una iniciativa para la que cuenta con el apoyo municipal. La diputada de Igualdad Pilar Cuartero ha inaugurado en Cádiz las sesiones presenciales de dos nuevos cursos del Aula de Igualdad en su oferta formativa de 2012, Políticas Públicas de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Uso Igualitario del Lenguaje Administrativo. A pesar de que este año se había aumentado el cupo de 60 a 80 personas por curso, 160 entre los dos cursos, la demanda ha desbordado las previsiones y ha superado las 240 solicitudes. La propia diputada explicaba las características de estos. Pues ante todo la gran demanda ha habido una diferencia abismal con los años anteriores, más de 240 personas han solicitado y realizar el curso, con lo cual nos ha obligado a ponernos las pilas. De 60 alumnos que había el año pasado por curso, hemos pasado 80, hemos puesto por primera vez, que ya lo publicitamos, que un 40% de reservas hacía para personas en situación de desempleo, ya que estos cursos son de 40 horas. Es una formación muy buena que le da la oportunidad de acceder a la Administración con unos puntos para garantizar ese currículum posterior y ojalá, pues que con esta ayudita y este granito de arena, pues le ayudemos a obtener a alguien un trabajo de esta formación en igualdad. ¿Y qué objetivos tienen estos cursos? Formar en igualdad. Que realmente hombres y mujeres seamos iguales, desde el 78 constitucionalmente lo somos, pero la realidad es que no, y se plasma ya en el lenguaje de toda la Administración y este servicio y esta formación continua tiene que estar. El curso tiene carácter semipresencial que permite acceder a través de una plataforma telemática a la mayoría de los contenidos que complementan a los dos de la sección inaugural, que es presencial y obligatoria. Para atender a la alta demanda, estas secciones se hacen por duplicado, dos por cada curso, lo que permite una mayor conciliación de la vida personal y profesional al tener la posibilidad el alumnado de elegir entre horario de mañana y de tarde y evita la masificación de las secciones. Además se ofrecen facilidades geográficas, ya que esta edición, por primera vez, tendrá secciones presenciales en otros municipios de la provincia, en concreto Villamartín y San Roque la próxima semana. Estos cursos concluyen en junio y constan de 40 horas lectivas. Por primera vez se ha reservado un cupo del 40% de las plazas para personas en desempleo. La matrícula es gratuita para todo el alumnado. De las 240 personas inscritas, 111 cursarán el de lenguaje y 128 el de políticas de igualdad. El primero de ellos ha contado con una videoconferencia sobre uso igualitario del lenguaje a cargo de Susana Guerrero Salazar de la Universidad de Comunicación de Málaga experta en esta cuestión. El Servicio de Igualdad de Diputación forma parte del Área de Desarrollo y Bienestar Social. Toda una oportunidad para regresar a la naturaleza, como ha señalado el diputado de deportes Juan José Marmolejo durante la presentación del programa Naturaleza y Aventura 2012. La diputación, a través de su servicio de deportes, ofrece un centenar de actividades físicas en los espacios naturales de la provincia de Cádiz con la colaboración de una veintena de empresas gaditanas de turismo activo. Está previsto que puedan participar unas 6.000 personas. Este programa que se presenta hoy, Naturaleza y Aventura, tiene como objetivo el ofrecer una amplia gama de actividad físico-deportiva a desarrollar en plena naturaleza, observando el máximo respeto por el medio natural. Y para ello aprovechamos nuestra situación geográfica, los espacios naturales de nuestra provincia, como el Parque Natural de Grazalema, Alcornocales, Bahía de Cádiz, el entorno de Doñana, también el Pinal y Acantilado de Barbate, etc. Es decir, con esa situación geográfica, con esos espacios naturales y sobre todo, y cómo no, con el clima del que disfrutamos durante la mayor parte del año. Las actividades se engloban dentro de los siguientes apartados, senderismo, piragüismo, multiaventura, bicicleta de montaña, rappel y escalada, además de rutas en barco por la Bahía de Cádiz. Las actividades programadas se desarrollarán en parajes naturales de la provincia. En el caso del senderismo se podrá disfrutar de la punta del Boquerón en el Caño Mesantipetri, del Parque Natural Bahía de Cádiz, el Acantilado de la Breña, del Pinzapar, los Llanos, del Revés, Río Bosque y otros del territorio provincial, sendero de la Vía Verde o la Ruta de las Dunas y Baelo, Claudia, entre otras. Los que soliciten rappel y escalada podrán practicar esta actividad en San Bartolo, Veredilla de Benaocaz y otros puntos de Algodonales, Grazalema, Villaluenga del Rosario, el Picacho y del Parque de los Alcornocales. El piragüismo se podrá practicar en aguas de Sanlúcar de Barrameda y de la Bahía de Cádiz y sus caños, además de los lagos de Sahara de la Sierra, el Gastor, Guadalcacín, Finca La Alcaidesa o el Embarse del Barbate. También se ofrecen rutas en barco por el Caño de Santipetri en la Bahía de Cádiz, donde se podrá participar en una excursión en Catamarán, donde contemplar la ciudad de Cádiz desde el mar. También se podrán llevar a cabo rutas en embarcaciones neumáticas por el Parque Natural de la Bahía de Cádiz y los Toruños y el Pinar de la Algaida. Las actividades programadas dentro de la modalidad de multiaventura ofrecen tiro al arco, gincanas, orientación y juegos en el medio natural, construcción de balsas o visitas a salinas. La oferta en este apartado es muy amplia. La Diputación se encarga de facilitar la realización de las actividades con medios y personal de apoyo y corre con el gasto total para los escolares y de la mitad para las asociaciones y colectivos que quieran participar en este programa. Hay que tener 18 años, a excepción de los menores de los centros escolares, para poder participar en las actividades dirigidas a colectivos vecinos de municipios de menos de 30.000 habitantes, sean escolares, ayuntamientos o asociaciones. Las solicitudes y la información completa sobre el programa Naturaleza y Aventura 2012 se encuentra alojada en la página web de la Diputación de Cádiz www.dipucadiz.es. El equipo infantil masculino del club baloncesto Chipiona, Jardín Chip, disputó el pasado 14 de abril en el pabellón municipal de Conil la fase final del Campeonato Provincial B con una gran actuación, aunque solo pudo ser subcampeón. La semifinal la jugó contra el potente Gaba de Gibraltar. Una gran concentración y una inmejorable actitud defensiva le dio el pase a la final. Tras el descanso, la colorista y animada afición chipenera llevó en volandas al equipo en un espectacular tercer cuarto. Los gibraltareños no pudieron aguantar ni el ritmo ni la presión y llegaron al último cuarto con una desventaja de 21 puntos. En la gran final, los infantiles del Jardín Chip se quedaron con la miel en los labios, ya que todo el partido estuvo por delante en el marcador y fue a falta de dos minutos cuando dos triples seguidos del mejor jugador de Conil decantó la victoria hacia los afintriones. Fue una final de infarto con dos grandes equipos y dos grandes aficiones que, con mucha deportividad y respeto, no dejaron de animar a sus jugadores. Un ambiente de fiesta y de hermanamiento de dos pueblos gaditanos a través del deporte de la canasta. Desde el comienzo del partido, los infantiles del Jardín Chip, fieles a su sistema de juego, que les ha dado tantos triunfos esta temporada, les hizo ir por delante del marcador durante casi todo el partido ante un equipo de gran altura, envergadura y mucha técnica individual. Al descanso llegó con una ventaja de seis puntos para los chipioneros, que perdieron en un tercer cuarto, donde los conileños apretaron mucho y se fueron al último cuarto con una ventaja de un punto. A pesar de ello, en el último cuarto los chipioneros se repusieron y recuperaron su pequeña ventaja de cuatro puntos en el marcador. El poco acierto en el tiro libre, cinco encestes de 22 tiros libres, la quinta falta del pivot Luis Miguel a falta de tres minutos y el acierto anotador con dos triples del mejor jugador de Conil determinaron el campeonato. El club de actividades náuticas de Chipiona, el club trocadero y la línea parten hacia vivo. La expedición está formada por Alfredo Gómez, el láser estándar del club de Chipiona, Eduardo Bueno también del mismo club, Agustín Villar de la línea y Antonio Coronilla, Sócrates Fernández, Francisco Bolaños y Michael Pearson, todos en 4-7 del club trocadero. Bajo la dirección del técnico de la línea Jesús Marrufo, que parte en dirección a Vigo para participar en la regata que tendrá lugar el domingo en la ría de Vigo con una participación que supera los 70 barcos en la clase 4.7 y los 45 en la estándar. Y estas son las actividades deportivas para este fin de semana. El sábado 21 de abril, fútbol sala femenino, el club Chipiona, frente al polideportivo Cádiz, en el pabellón municipal Manuel Castañol y a las 5 de la tarde. Fútbol, Chipiona Club de Fútbol, competiciones federadas, sábado 21 a las 10.45, cadetes, frente al Trebujena. A la 1 y cuarto, los infantiles A, frente a los frailes. A las 9 y media de la mañana, el Ibin B, frente al Puerto Realeña. Y el domingo 22, a las 12 de la mañana, el Benjamín A, frente a la barría de la playa. Todos los partidos en el Estadio Utiérez Américo. La nueva plaza de Abastos. Creamos un nuevo espacio dedicado al ocio y el comercio. Restauramos y conservamos el patrimonio local. Facilitamos el acceso con nuevos aparcamientos. Promovemos el desarrollo económico con nuevas oficinas. Ayuntamiento de Chipiona. Proyectos que se hacen realidad. El aireador de admisión Salud Air controla y economiza la admisión del aire al interior de su vivienda. Al ser filtrado debidamente, garantiza una mayor salubridad y, a su vez, ahorra energía, eliminando la necesidad de abrir las ventanas. De este modo, se ahorra la energía empleada en volver a condicionar su vivienda después de la apertura de las mismas. Temperatura máxima 22 grados, mínima de 12 con viento oeste de 15 kilómetros hora y 5% de probabilidad de lluvia. Coeficiente medianoche 0,82, mediodía 0,81. Pleamar 4,6, 4,22 y Bajamar 10,2 y 10,21. Farmacia de Guardia Martínez Soriano en la avenida de Rota 52. Exposición de fotografías, luz y otras tentaciones de Curro Rodríguez. Del 13 de abril al 23 de abril en la sala de exposiciones del Chusco. Recital flamenco, viernes 20 de abril a las 9 y media de la noche en la peña cultural flamenca José Mercé. Alcante, Ana Serrabo y José Vital. A la guitarra Juan Gómez. Entrada libre. Pregón de la romería de San Isidro Labrador, a cargo de Juan Carlos Claver Egler. Tendrá lugar el viernes 20 de abril a las 9 de la noche en la parroquia de Nuestra Señora de la Oderrota. Circuito de dinamización lectora 2012. Sesión de animación a la lectura para clubes de lectura. El jueves 26 de abril a las 6 y media de la tarde en la Biblioteca Municipal. Ruta de la tapa hasta el 26 de abril. Todos los viernes, sábados y domingos las tapas de la ruta a 2 euros. Más información en la oficina de turismo en el Castillo. Visitas al Faro durante el mes de abril los jueves a las 11, 11.45 y 12 y media. Precio 5 euros. Reserva previa obligatoria en la oficina de turismo. Autobús para la Feria de Rota. Organiza el área de políticas del mayor para el día 3 de mayo a las 12. El precio es de 15 euros e incluye almuerzo y transporte. Interesados acudir al centro de la tercera edad. Exposición, trabajos de alumnos del Instituto Caepionis, del 13 de abril al 6 de mayo en la sala de exposiciones temporales del Castillo. Exposición de fotografías de la Romería del Pinar. Se encuentra en la Casa de la Hermandad de Nuestra Señora de Regla del Pinar, junto a la Ermita. El horario de visitas, los domingos de 11 y media a 1 de la tarde. Bolsa de Empleo de Acitur. Los currículums se pueden entregar en la sede de la entidad en calle Víctor Pradera 23, edificio Los Faroles. Programa de Respiro Familiar y Envejecimiento Activo 2012. Dirigido a todas las personas mayores. Se realizarán talleres, actividades, excursiones, convivencias, etc. Organiza la Delegación de Políticas del Mayor. Más información en el centro del Día de Mayores en horario de mañana. Derrota. Primer trialdón Cross Playas de Chipiona. El domingo 29 de abril a las 10 y media en la playa de las Tres Piedras. Inscripciones online en aitochipiona.es barra deportes. Hasta el 25 de abril. La cuota de inscripciones de 16 euros los federados y 22 los no federados. Si necesitas acceder a alguno de los servicios que ofrece la Oficina de Fomento Económico de Chipiona, ahora debes dirigirte a las instalaciones del Palacio de Ferias y Exposiciones, Nades Niño de Oro, donde el Ayuntamiento de Chipiona ha trasladado sus dependencias con el objetivo de hacerlas más cómodas y accesibles. La Oficina de Fomento se ocupa de la promoción económica en la localidad, la gestión de subvenciones para empresas y particulares, la formación y la orientación e inserción laboral. El horario de atención al usuario es de 8 de la mañana a 3 de la tarde. El teléfono de contacto 956-929064 y el correo electrónico fomento arroba aitochipiona.es. Ayuntamiento de Chipiona. Proyectos que se hacen realidad. ¡Suscríbete al canal!